El mayor problema que tiene la gente para estos problemas, ¿cuál es? ¿Mmm? ¿Sabía? ¿Qué problema tenéis? ¿Eh? ¿La tabla de multiplicar? ¿Quién no se la sabe de aquí a ver? Ah, vale. El problema es reconocer cuál es de los dos. ¿Vale? Si hay que hacer el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Como el máximo común divisor es un número más pequeño, yo veo si el resultado tiene que ser el número más pequeño, busco el máximo común divisor, que parezca al revés, máximo o más pequeño, sí. Y si el número que busco es más grande, es el mínimo común múltiplo. Bueno, ¿cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Vamos a hacer el mínimo común múltiplo de, yo qué sé, de 12 y 18. ¿O busco números más pequeños? De 4 y de 6. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues en primaria había aprendido esto. Escribí los múltiplos de 4, que se nota así, 4 múltiplos. 4, 8, 12, 16, 20. ¿Sigo escribiendo o no? ¿Sí sigo? Pues puedo tirar hasta mañana escribiendo. Puedo tirar hasta el fin del mundo escribiendo, que no acabo. Los múltiplos son infinitos. Múltiplo de 6. Mínimo común múltiplo. Común significa que aparecen las dos listas. ¿Vale? Podría ser el 12. Podría ser 24. Pero es que me dicen que tiene que ser mínimo. Entonces el mínimo, ¿cuál es? El 12. ¿Vale? Bueno, pues así es como lo hacéis en primaria. Ya no lo podía ser así. Ahora, ¿cómo se hace? Hay que factorizar, descomponer. 4. Sai. Sai, si os va a ganar, os dicen sai. Y entonces, tengo que buscar. El mínimo común múltiplo son los comunes. Voy a ponerlo todo. Factores. ¿Os suena lo de comunes? Y no comunes. ¿Os suena no? Elevados. Al mayor exponente. ¿Os suena no? De que sonar, vamos. Entonces yo me escribo los dos números. Esto sería 2 al cuadrado. Y esto sería 2 por 3. Y yo pienso en una bolsa. Yo cobo todos los números que hay. Y los meto en una bolsa. Está el 2 y el 3. Y luego pongo el máximo exponente, que es el 2. 2 elevado a 2. Y 3, no hay otro. Y esto da, 4 por 3, 12. Un minuto para copiarlo y ahora hago otro con un número un poquito más grande. ¿A mí he enterado? Bueno, como el que diga que no le pego dos tortas, así que... Mejor que haya enterado. ¡Oh, qué letra! Así me gustaría tener la letra a mí. ¿Tú, de mayor, qué vas a hacer? No sabes lo que te gusta. ¿Qué te gustaría hacer? Yo voy a hacer Spiderman. ¡Para mis invitados! Pero si es que no ponen los... Ah, si lo ponen, perdón. ¿Para mis invitados? ¿Tú sabes que es tu abuelo? A lo menos un extraterrestre disfrazado de tu abuelo. ¿Qué te quiere secuestrar? No se sabe. Venga, esto no puede ser complemento directo en la vida. Porque el bebé o no es tan pasivo. Esto se llama complemento agente. ¿Te suena o no? Sí. Vamos a despegar la pasiva. Por todo el estadio de Illinois. Vale, eso está bien. Su casa estaba siempre impecable. No, es atributo, pero siempre no. Impecable es el atributo. Siempre es de tiempo. Si quieres. ¿Vale? ¿Hago el siguiente o no? ¿Se ha terminado o qué? Ni de broma. No te queda nada. ¿Borro? ¿Borro? Sí. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Venga. Mínimo múltiplo de 12 y 18. Esto ya no lo voy a hacer así. 12, 18, just for show. 12 entre 2, 6, entre 2, 3, 1, 18 entre 2, 9, 3, entre 3, 1. ¿Vale? Todo rápido, ¿no? Yo lo hago así. Tengo el 2 y el 3. Y busco el máximo exponente. 2 está elevado a 2 y 3 está elevado a 2. Entonces 4 por 9, 36. Después tarda menos. Yo tardo menos así que tú con calculadora. El cerebro es un órgano mucho más entrenable que una calculadora. Y yo tardo menos que tú ocelando alardeito.